El nuevo director del Hospital La Caleta de Chimbote, César Díaz Gamarra, logró asumir el cargo después de tres días de insistencia. Fue necesaria la presencia de policías y un cerrajero para romper los candados que los médicos colocaron al pasadizo de las oficinas administrativas. Como se sabe, desde que se proclamó el cambio del saliente director Antonio Solórzano, el cuerpo médico de La Caleta mostró un rotundo rechazo al nuevo director reemplazante, solo por haber nacido en Cajamarca. ¿Has tenido una experiencia similar antes? Nunca he tenido una experiencia similar de esta naturaleza en los distintos cargos que he podido desempeñar. El hospital es del Estado y es para el pueblo. Por lo tanto, no puede estar cerrado ninguna área en la cual se brindan servicios a la población. En sus primeras declaraciones a la prensa, el flamante director César Díaz Gamarra sostuvo que ha encontrado la oficina en orden, pero que de todos modos está elaborando un diagnóstico situacional del hospital La Caleta. En este momento nosotros estamos haciendo el diagnóstico situacional, como usted comprenderá, es el primer día de trabajo prácticamente. Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, aunque ya me acabo de enterar de un problema en el área de ginecología, que le acabamos de dar la solución correspondiente, ¿no? Y así iremos nosotros haciéndolo. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de que viene una persona y al día siguiente resuelve una situación. Todo es un proceso. César William Díaz Gamarra es médico cirujano de profesión, con capacitaciones y experiencia en gestión pública. Es médico designado en el hospital de Chancay, donde tiene licencia sin goce de haber para que pueda desempeñarse como director de La Caleta. Puntualizó que pese a que los médicos lo rechazan, buscará reunirse con ellos. Es el primer día de trabajo.